Hoy estamos a septiembre 7 del 2014, domingo, aquí son las 10 de la noche. Remana, ¿qué hora es allá en Argentina? Ahí le decimos, hermanita, las 2 y 5 de la madrugada. 2 y 5 de la mañana, del día lunes, ¿no? Del día lunes. Sí. Para ellos el lunes ya 8. Sí, amén. Hermana, bajas un poco más por la cámara. Bajas un poco más la cámara. Ahí está, perfecto, perfecto. Acabamos de la liberación a esta mujer, lo digo que fue libre. Hermana, cuénteme, ya que usted es libre, gracias a Dios que es libre, y la gente puede ver el video de su liberación. Cuénteme, hermana, de cómo usted estaba enferma, ¿qué pasaba en su vida, hermana? No podía dormir. Ese pelo que se me ganó, se convirtió como un cordón, como un coser, así de rica, así de, que me ahogaba. ¿En dónde? En la garganta. Ok. Todo en la garganta. Ok. Me hice todo el estudio. Hasta me hicieron el estudio y había cáncer, no había nada. No encontraban nada los médicos. No me podían dar nada si no me encontraron nada. Y yo seguía con esa molestia. A los principios era molestia, pero ahora estos días últimos ya empezó a ser dolor. Tenía mucho dolor en mi cuerpo, en mis pechos, en mis partes íntimas, donde me siento. En mi corazón, las palpitaciones. Me venía el espíritu de muerte. Bendito sea el Señor. ¿Desde cuándo usted estaba así con ese malestar? ¿Desde cuándo? Del 22 de marzo. 22 de marzo. Estamos en septiembre. Bueno, hermano, un poco, un poco de mesa, ¿no? Un poco de mesa, hermana. Un poco de mesa. Cada día estaba. Yo, cuando leía la palabra de Dios y le cantaba al Señor, no me molestaba nada, pero apenas terminaba de adorar al Señor, me molestaba nada. Gracias a mi Señor que usted la liberó. Dios, gracias al Señor que usted la liberó. Amén. Y así le doy gracias al Señor Jesús y le doy gracias a mi Padre, en el nombre de Jesús. Hermana, ¿y cómo fue que usted nos encontró a vosotros? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue que alguien habló? ¿Qué pasó? Yo fui a hacerme un fin, porque el Señor me mostró un pastor y fui yo hasta donde empezó a un firme y cuando se quiso manifestar lo malo que había en mí, sacó la mano. ¿Cómo así? Y el Señor se empezó a manifestar el demonio y sacó la mano, él no quiso seguir mal la oración. Después volví a mi casa y seguí buscando al Señor. Señor, como siempre hasta el día del sol, no le decía nada a mi familia, que estaba mal, me dolía de todos lados. No quería decir nada para que se damos adelante y que no pierdan la fe en el Señor, porque es nuestro Padre y Dios. Y el Señor me mandó a otro hermano y fui hasta allí y ellos oraron y lucharon en el nombre del Señor y el Señor dijo que él me iba a dejar libre, pero al tiempo del Señor, y era ahora, eso entregó el Espíritu Santo. Y ellos lucharon y ellos lucharon con ese demonio, pero así como usted lo usa al Señor, es tremendo, nada se puede esconder en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, por eso es grande el Espíritu Santo, el Señor como los guía, como los fortalece, porque yo estaba mal y ya no sabía qué hacer. Y ahí me fui a mi dormitorio y empecé a buscar. El Señor me decía que busque por internet. Y buscaba ahí liberación y no, me dejaba ver los otros, las otras cosas no, cuando lo vio a usted, como le dije, estaba usted con la Biblia, ahí en ese lugar que vemos yo, ese cuadrito, de acuerdo, que estaba. Y la Biblia brillaba, tenía una luz, la Biblia, algo hermoso, está ante el Señor. Y ahí empecé. Lo vi y usted dio un nombre, como comunicarse con usted y anoté en el nombre de Jesús. Y ahí se lo pasé a mi hija. Cuando vino ella, lo buscó. Y así empezamos, en el nombre del Señor. La primera que fue liberada fue ella, leyendo la oración. Y usted, ahí que escriben para ser liberado, el nombre de Jesús. Sí, mi hija se llama Rosita, Rosa. Ella fue primeramente liberada. Después de todo, miramos el video. Eso del hermanito que dice que en 2014, del meteorito, todo eso, todo eso, lo miramos, todo junto a la familia. En el nombre de Jesús. Porque así el Señor, que estemos todos juntos. Y lo veamos. Lo hicimos en el nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Que sea precioso. Y ahora estábamos con mi hija y le está mostrando testimonio de liberación y ahí empezó el Señor. Cuando usted hablaba, empezó, empezó a hacer la liberación. Hasta que usted se comunicó, gloria a Dios, se comunicó en el nombre de Jesús. Estoy feliz, hermanito. Ay, hace rato que no me sentía así. Fue una pesadad grande en mi vida. Me venía eso que quería estar durmiendo. En el nombre de Jesús. Y ahora siento que cada vez que está pasando, los segundos, los minutos, me estoy sintiendo más lindo. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, entonces usted, Dios te la guió a esta página de internet. Usted era un video de liberación. Tengo yo unas oraciones ahí para que la gente se haga autoliberación. ¿Y ahí fue liberada su hija? Sí, Rosita. Cuando estaba leyendo eso que cuando empieza Dios, las oraciones, ahí Rosita fue liberada. Todos oramos. Que se manifestó un espíritu humano. Y fue liberada en el nombre de Jesús. Qué bien. Qué bien. No lo dio por eso. Entonces, luego usted empezó con los videos. Usted empezó hace también autoliberación también usted y se manifestó demonio otra vez. Correcto, en usted. Ella me llamó para su dormitorio ahora. Me dijo que me siente que me iba a mostrar los videos de liberación. Y ahí empezó. Y ahí empezó. me encontraron nada, yo le decía que me den algo para tomar, por esa molestia, me decían que qué me iban a dar si no me encontraron nada. Rosita. Sí. Póngase por favor en la cámara usted, usted fue clave para ayudar a su mamá, ¿no? Gracias por ayudar a tu mamá, Rosita, fue usted clave, ¿no? Sí. Fue usted clave. Rosita, cuéntame tu testimonio, Rosita, ¿cómo fuiste libre ahora con los videos? Viene la cuestión en mis camas sola y puse un video donde usted está liberando a un hombre de soledad, amargura, se morda y cuando terminó saliendo, yo me sentí más libre. ¿Usted es libre ahí? ¿Usted es libre, Rosita? Sí. Por Dios. Y a tu mamá, a tu mamá, a tu mamá, a tu mamá, ¿cómo la ves ahora? La veo mejor, su cara, tú. Gracias a Dios, gracias a usted, ambos fueron libres, ¿no? Gracias, gracias a Dios. Había muchos demonios y brujería, hermana. Le aconsejo es de que sigan viendo los videos, la conferencia, todos los que están ahí. Prepárense en liberación fuerte porque los puros van a seguir atacando a usted, como usted está predicando en el evangelio. Pero yo te pregunto, ustedes están poniendo a defenderse y a destruir siempre la brujería. Yo se lo explico yo ahí y todo va a estar bien. Amén, amén. Sigan predicando el evangelio como si usted siga predicando, hermana. Amén. ¿Tienen una pregunta que decir? Una pregunta. ¿Ustedes tienen una pregunta? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Subtitulado por tu mamá? Jesús Nosotros también vamos a estar orando Manténgame en oración Amén Manténgame en oración a mi y mi familia Amén Amén Y sigan viendo video de liberación Ustedes han entrenado en liberación Ustedes se entrenen en liberación allá Amén No creo nada No creo nada Yo sé que es tarde ya Vayan a descansar Estamos felices hermanitos Hasta el sueño se los voy Vayan a descansar hermanos Igualmente que el señor los herigue Los van a usted y a su familia Amén Gracias Seguimos los van a contar Sí Felicidades para el señor Adiós Dios los bendiga hermanas Pues bendiciones Amén Amén Mujer libre de esos demonios De legiones Que no sé qué Que están De brujería En su garganta Y afectando a esta mujer Amén Gloria a Jesucristo Amén